Según Carmen Gileprana, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, el sector registra dinamismo en las ventas de productos escolares para el año lectivo 2021. Nosotros hablamos con varios de los comercios que están en la Cámara y dicen que se está moviendo bastante, se han activado, todavía creo que algunos esperan hasta 15 días posteriores, porque hay personas que todavía siguen comprando en medio de la semana para ver que realmente no quedarse con material de más, tanto en las librerías como en los uniformes, aunque en los uniformes no han variado mucho los precios, porque dicen que aunque la materia prima está más cara, sin embargo ellos están asumiendo ese costo para tener una mayor demanda. Alguna parte de los uniformes, vos sabés que como el año pasado fue irregular, se quedaron con algunas cosas que están reciclando, claro, por la edad vos sabés que si un niño sigue creciendo, pues no le queda, pero sí están reciclando también el uniforme, pero lo que es la librería sí se está moviendo bastante. Por otro lado, la empresaria mencionó que para las próximas semanas, en las que se celebra el Día del Amor y la Amistad, esperan más dinamismo en el sector de restaurantes. Sí puede dinamizarse en lo que son, digamos, en algunos rubros, ¿verdad? Que, bueno, la gente ya está yendo a los restaurantes, por ejemplo, en chocolates, en queques, sin embargo también por la parte económica o la crisis, aunque la gente pues siempre busca cómo darse su respiro y tal vez ahorra para hacer algo. Es casi siempre lo mismo, ¿verdad? De que las personas tratan de tener un, de tener algo más, ¿verdad? De lo usual, pero que vaya a ser más que el año pasado, pues la verdad es lo mismo. No consideramos, por la misma crisis económica, la gente está cuidando un poco más su dinero. Y como vos sabés, ya acabamos de pasar Navidad, viene el tema de los escolares, y entonces ya como que terminan con las completas, pues la mayor parte de la población... Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.